Estamos en comunicación con un invitado al que la región Puno le tiene mucho cariño también. Una pena, eh. Una pena que no pueda seguir. Hubiera sido una revancha linda para estos jugadores que tanto le han dado al equipo del Deportivo Binacional. Ángel Pérez está en comunicación con nosotros. Ángel, un gusto nuevamente tenerte aquí en los micrófonos, en las pantallas de Radio Pachamama y Pachamama Deportes. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Sí, también un gusto también conversar nuevamente contigo y, y bueno, con esta noticia, ¿no? Que despertamos el día de hoy, creo que una alegría para, para el equipo, para los dirigentes, para el presidente y sobre todo para la región Puno que nuevamente va a tener fútbol después de dos años, después de la pandemia y, y bueno, este, desearle lo mejor, ¿no? Como comentarles tuyo, ahorita ya me encuentro aquí en Huancayo, ya entrenando con el equipo del Deportivo Huancayo. Y nada, desearle lo mejor y que se puedan armar lo más pronto posible para que puedan disputar el torneo, ¿no? El equipo, para mi gusto, Ángel, estuvimos en algunos partidos, cuando empezó a ganar Binacional allá, con el profe Carlos Decio, golear inclusive. Una pena que no se haya podido sumar un puntito y, y, y dejar toda esta, a ver, esta pesadilla que hemos vivido todos los que vivimos en la región, los hinchas, los que simpatizamos con Binacional, ¿no? Sí, en verdad, este, hay, 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 hay años buenos, años malos, pero generalmente el resumen del año pasado del equipo no fue lo ideal, creo que no es lo que todos esperábamos después de haber conseguido cosas importantes. Creo que llegar a, a pelear la baja fue algo muy, muy triste también para nosotros, porque, en verdad, este, eh, el equipo iba poco a poco, yendo de menos a más, pero no, no se pudo, luchamos hasta el final, y bueno, ahora, este, lo que ha sucedido respecto a, a, a esta disputa de los puntos, que, que se, que se han llevado instancias ya judiciales, a nivel internacional, bueno, ese es un tema que ya no nos compete a los jugadores, pero en el ámbito deportivo te puedo decir que sí, no hicimos una buena campaña, también hay que reconocer cuando uno hace las cosas, no hace las cosas bien como equipo, ¿no? Más que todo como equipo, porque somos un equipo de veintinueve jugadores, y el año pasado no nos fue bien, no nos complementamos bien, no fuimos muy unidos, y eso también fue a esa factura, y yo creo que, y espero que, ¿no? Esto haya servido a la historia. Claro. General, ¿no? Claro. Ángel, has podido conversar con algunos de tus compañeros, has podido conversar con el profe, me imagino, por lo menos, ¿cómo han recibido la noticia? Sí, mire, de verdad, nos ha alegrado un poco porque, porque nosotros formábamos parte de la familia binacional el año pasado, y yo creo que, que con noticias así nos salen. Nos ponen contentos porque tenemos que el equipo, sí, en primera, que, que no se descendió de forma automática, sino que está... Bueno. El profe también está acá, el profe también de eso, conversábamos todo, y sí nos alegró un poco, ¿no? Y esperemos siempre, deseándole lo mejor ahora al equipo en esta nueva etapa, ¿no? Vamos, Víctor. Ángel Pérez, buenas tardes. ¿Qué tal? Víctor, desearte lo mejor en este año, que te vaya muy bien en el Sport Huancayo, aunque con pena, porque nos hubiese gustado seguir teniéndote en el binacional, sabiendo de tus cualidades, ¿no? Pero decís el trabajo, tuviste que salir y... Claro. Pero sabemos que, regresarás, te... ¿Cómo te está tratando Huancayo, las expectativas para este campeonato que ya muy pronto se inicia? ¿Qué tal se ha armado del equipo del Sport Huancayo, Ángel? Bien, gracias a Dios, bueno, Huancayo es un equipo que durante muchos años siempre ha peleado los primeros puestos, siempre ha sido una plaza difícil venir a jugar acá a Huancayo. Ya tiene una base, un equipo base, pero igual los que hemos venido este año venimos a aportar y yo creo que el grupo nos ha recibido de la mejor manera, los nuevos, y también, bueno, me he adaptado lo más rápido porque gracias a... Bueno, yo ya estaba en Juliaca hace dos años y eso me ha ido bastante, ¿no? Ahora he llegado y no me ha costado tanto, pero el equipo sí realmente tiene buenos elementos y ahora también, como te comentaba, está el profesor Carlos Decio y tratar de hacer la misma función, la misma estrategia que se venía haciendo y que realmente no nos alcanzó el año pasado, pero sí, gracias a Dios he caído en un buen club, siento que he caído en un buen club y bueno, ahora me debo solamente a trabajar para ello y conseguir cosas importantes acá, ¿no? Claro. Ángel, hay algunos que todavía están ligados a Binacional, ojalá sí a Marlon de Jesús también, ¿no? Va a ser un poco difícil para Binacional, ojalá el campeonato se pueda alargar, no sé cómo van a tomar la determinación en la federación, pero ojalá que todo este torneo de este año que viene se desarrolle de la forma como debe ser, ¿no? Sin reclamos, cada uno jugando en su localía para que salga un lindo campeonato, ¿no? Esperamos verte en Juliaca también. Sí, bueno, como le digo, nosotros recibimos la noticia que Binacional se quedaba en primera, pero ahora no sabemos qué va a pasar con Cusco, qué puede pasar con San Martín, con Stein, y yo me pongo en el lugar de algunos compañeros, colegas, que también algunos ya tienen contrato de primera y de repente de la noche a la mañana te digan que no, va a jugar segunda, entonces eso afecta un poco y yo creo que ese debe ser un precedente para que ya no haya tantos estos temas de reclamos o que las cosas sean más claras, no creo que deberían ponerse las cosas, las reglas de juego más claras por parte de la federación o no sé, para que esto no vuelva a ocurrir, porque ahora quedan dos semanas para que el campeonato comience y Binacional recién se va a armar, ahora no sabemos si Cusco se va a desarmar o si San Martín tiene que volver a armarse, entonces eso le quita un poco de importancia al torneo, sentimos nosotros los futbolistas que esto ya es prácticamente como si fuera un torneo, no sé, como se dice, de barrio, una cosa así, entonces nosotros somos profesionales y nos gustaría que las cosas sean más concisas, pero bueno, yo desearle igual a Binacional que se pueda armar, no sé cuándo comenzará el torneo ahora, si va a comenzar el 6, el 7, como estaba planificado, o si se va a extender unos días más, no lo sé, pero yo de acá, como exjugador y también por tener un gran cariño a la institución, le deseo que se pueda armar lo más rápido posible y pueda consolidarse igual en Juliaca como lo ha dicho en los años anteriores, ¿no? Perfecto, gracias y hasta cualquier momento, Ángel, la mejor de las suertes, ¿ah? Saludos a todos, muchas gracias. Suerte, suerte. Gracias, hasta luego. Perfecto.